La profesora, ya puede iniciar, profesor. Respetada escritora Rosemary Tapia, le saluda la profesora Kenia Cortés de la Escuela Badí. Bienvenida a esta videoconferencia. En el día de hoy nos acompaña la profesora Mavis Reyes, profesora de Virtudes y Valores del Colegio Badí. Y vamos a invitar a los chicos de un décimo grado para que nos acompañen en esta videoconferencia, ya que los chicos leyeron la obra Roberto por el Buen Camino. Iniciaremos con una pequeña oración que nos presentará la profesora Mavis. Con mucho gusto. La profesora tiene que desbloquear el micrófono. Oh mi Dios, oh mi Dios, une los corazones de tus siervos y revelales tu gran propósito. Puedan ellos seguir tus mandamientos y atenerse a tu ley. Ayúdales, oh Dios, en sus esfuerzos y confiéreles fuerzas para servirte. Oh Dios, no los abandones a sí mismos, sino guía sus pasos con la luz de tu conocimiento y alegra sus corazones con tu amor. Verdaderamente, tú eres su ayuda y su Señor. Baha'u'llá. Bienvenida. Brian, no es que salió el nombre de Brian. Bueno, encantada de estar con ustedes, los estudiantes y profesores de la Escuela Badí. Leyeron Roberto por el Buen Camino. Esta novela se publicó en el 2004. Yo tenía como cuatro o cinco novelas antes. Pero la novela Roberto por el Buen Camino me abrió las puertas anchas de la literatura. Tiene 101.000 ejemplares editados. Y este año, a petición de una doctora que hizo una tesis doctoral y de los estudiantes, mis lectores, yo hice la continuación de esa historia, que el título es 20 años después. Yo les voy a contar cómo surge esta novela. Yo llegaba a mi apartamento y presencio la discusión de un delincuente juvenil con un taxista porque no le había pagado la carrera. El taxista lo iba a golpear con una llave inglesa. Yo me interpuse y le dije, Señor, ¿cuánto es la carrera? Dice él un dólar. Digo, la vida del joven vale un dólar. Su libertad vale un dólar. Y él baja la mano y le dice, gracias, Señor. Iba a cometer una locura. El delincuente dijo, la cocotúa me salvó el bille. Le salvé la vida y no se dio cuenta. Ese es el gran detonante de esa novela. Que los chicos en riesgo social y los delincuentes se dieran cuenta que no importa, que paguen su condena porque no creo en la impunidad. Pero una vez que pagan su deuda a la sociedad, pueden retomar el buen camino. Entonces, ese fue el objetivo de la novela Roberto por el buen camino. Y yo quiero ahora que vayan en el mismo orden de ayer, que fueron ejemplos de todos los conversatorios. Como lo hicieron ayer. El que va a preguntar desbloquea su teléfono, termina, vuelve y lo bloquea el micrófono. Adelante. Que no haya pausas entre uno y otro. Estén despiertos. ¿Quién hace la primera pregunta? Que la haga ya. Buen día, señora Rosemary Tapia. Mi nombre es Maggie Marín y voy a preguntarle ¿Qué ocurrió con los ocho hermanos de Roberto? Y si está publicado en la segunda parte del libro. Lo adivinaste. La segunda parte, 20 años después, es la historia de los ocho hermanos de Tuti y de su madre. Cómo su madre se reinventa, termina la secundaria, termina la universidad y hace de su vida un ejemplo de superación. La próxima. Mi segunda pregunta sería, si la señora Carmen pudo dejar a un lado el rencor después que le quitaron la vida a su hija Susana. Lee la segunda parte. En 20 años después está la respuesta. Y es una capacidad de perdón conmovedora. Así es. Gracias. Cómo no. Buenos días, mi nombre es Mariela Maddor. Y mi pregunta es, ¿nos puede explicar más detalladamente de cómo surgió la idea de describir esta novela? Bueno, aparte de ese incidente, yo tuve mucha comunicación con los chicos del Centro de Cumplimiento. Había un círculo de lectura que ellos iban a Excel, 17 jóvenes. Ellos fueron invitados a la presentación de la obra. Y ellos me preguntan a mí, ¿alguien tiene micrófonos para ver? Estoy oyendo un ruido. Cierren todos los micrófonos, por favor. Y entonces, estos chicos convivieron con nosotros por 14 meses, fueron a la presentación. Yo los puse de comité de protocolo. Y ustedes no se imaginan lo bien que se puede hacer. De esos 17 jóvenes, 16 se rehabilitaron. Uno de los jóvenes le mataron a un hermano y siguió en la pandemia. Entonces, es bien, bien conmovedora la historia detrás de la novela. Mi siguiente pregunta es, ¿por qué decidió que Roberto no continuaría más en la novela? Mira, yo no tenía en la estructura que Roberto muriera. De repente, yo iba escribiendo y yo puse, mataron a tu hijo. Yo dije, no puede ser tres días sin poder escribirlo. Yo quería revivirlo, darle respiración cardiovascular. Y que no pude. Y comprendí al tercer día por qué. El mensaje de la novela es, el crimen no paga. Yo prefiero que muera Tuti en la novela. Y el chico del barrio diga, a mí no me conviene estar en una pandilla. Me juego la vida. Y entonces, a través de esa historia, muchos chicos no entren a la pandilla o se salgan de la pandilla. Y además, la muerte de Tuti, si ustedes lo ven, es una muerte redentora. Porque cuando él está muriendo, le dice a Luis Carlos, sigue con la fundación y ayuda a los pelados. A sus amigos, a sus compañeros. Entonces, Tuti va a vivir para siempre en la fundación Roberto por el buen camino. Tienen que seguir las preguntas rápidos, por favor, para que no haya espacio en la grabación. Buenos días, mi nombre es Isabel Moreno y mi pregunta es, ¿qué pasó con el personaje de Antonio? ¿Y por qué no se le vio más en el transcurso de la obra? Porque Antonio era un personaje secundario. La misión de Antonio era un sicario. Él era de una agencia de seguridad bastante dudosa. Y él le dijo a María Cristina, acuérdense, la sangre se paga con sangre. La única función de él fue ir con el otro sicario a acabar con toda la familia de Tuti. Y después, él se espanta cuando ella lo contrata para ir al supermercado. Porque tenían que regresar a un barrio peligroso. Entonces, pero hay una parte en la novela que es la más importante. Yo sé que ustedes la vieron. Cuando ella va con Antonio, con el sicario y él, el otro individuo. ¿Saben quién la hace desistir? Jaime. El niño de seis años, que es personaje bien importante, 20 años después, que sale desnudo. Lo de desnudo es un simbolismo de detención. Los niños son buenos. El entorno los corrompe. ¿Se acuerdan lo que le dice el sicario? Ustedes creen que los maleantes nacen grandes. Ellos son niños, van creciendo. Y ese entorno de delincuencia los convierte en lo que son. Entonces, esa es la parte más importante de la novela. La otra pregunta ya, di una vez. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo es que la familia de María Cristina, ¿cómo es que la familia de María Cristina tenía una gran cantidad de ingresos económicos? Acuérdate que el papá era clase media alta. Esa gente siempre tiene ahorros. Miren, la gente dice, tienen plata. ¿Saben por qué? Los ricos, como tú dices, tienen plata. Le trabajan fuerte y ahorran. Entonces, ella tenía una vida holgada. Esa gente vive con seguro. Acuérdate que el esposo murió. Entonces, toda esa estructura que ellos tienen es de una persona de clase media alta. La próxima pregunta pegadita, di una vez. Buenos días, mi nombre es Ana Monterrey. Y mi pregunta es, ¿usted cree que si un proyecto como el de Roberto por el Buen Camino se llegara a realizar, ¿funcionaría o impactaría a la juventud panameña? Sí, estoy segura. Estoy segura que sí, porque sí lo ha hecho la novela. Acuérdense que los jóvenes, miren, que los jóvenes en riesgo social comenzaron a leer la novela. Les da pereza. Pero como yo atrapo desde la primera página, uno me dice, quieto, man, si respiras, te mueren, dice, la escritora hablando como Malian, de esta es mi novela. Y ahí yo los atrapo. Y después no pueden dejar la novela. Un buen cineasta hace una adaptación y te aseguro que sería un éxito. Gracias. Buenos días, mi nombre es Elizabeth Rodríguez y mi pregunta es, ¿ha querido usted hacer un proyecto parecido al de la novela? Una amiga lo iba a hacer. Pero cuando yo hice la novela no había fundación. Ahora hay muchas. Yo hice el estudio que está en la segunda novela. Está Jesús Luz de Oportunidad, Generación 2000. Creo en ti. Hay innumerables fundaciones que ayudan. Yo no puedo ser una fundación porque entonces dejaría de escribir. Y yo a través de la narrativa yo doy soluciones en cierta forma. Miren la novela de bullying. El comité anti-bullying. Hay varios comités en colegios anti-bullying. Entonces que otro siga con ese proyecto. Pero una amiga mía, bueno, la sorprendió la muerte. Que ella iba a hacer la fundación Roberto por el buen camino con el título y todo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Kelly Corroa. Y bueno, en la novela se habla sobre cómo la sociedad tiene parte de la culpa de los actos violentos que tienen las personas que viven en los suburbios. ¿Cómo cree usted que la sociedad podría ser parte de la solución y no del problema? Bueno, yo creo que no es tanto la sociedad. Es todo en conjunto. ¿Qué pasa cuando un chico cumple condenas? Queda estigmatizado. Nadie le quiere dar una oportunidad de trabajo. Si ese joven no tiene trabajo y no le dan una segunda oportunidad, que ese es un mensaje fuerte en la novela, entonces va a tener que ir al crimen porque tiene que comer. Entonces, eso es importante. Entonces, eso es importante. La dedicatoria dice para aquellos que han dado un salto de la oscuridad a la luz. Para los que están intentando, que a veces no lo logran por diferentes circunstancias y muy especialmente a la sociedad para que le dé la mano. Y cómo la sociedad le puede dar la mano. Primero, no tratarlos con desprezo. Tener cierto grado de misericordia. Y segundo, prueben a esos chicos que están rehabilitados y denles una oportunidad de trabajo. ¿Todos los personajes en la novela son ficticios o tienen referencia a la vida real? Son ficticios, pero basados en una investigación que yo hice de entrevistas con delincuentes, entrevistas con víctimas de los delincuentes y las visitas que hice al centro de cumplimiento. Así que de ahí yo creé todos los personajes ficticios, pero con fundamentos de la realidad. Buenos días, mi nombre es Rubén Duarte y mi pregunta es, ¿cuál es su personaje favorito y por qué? Mi personaje favorito es Mami. Y les voy a decir por qué. Y es el personaje principal de 20 años después. La vida de Mami fue muy dura. Nueve hijos. El esposo un desastre. Lo mataron. Pero ella, cuando le matan al hijo, otra se abandona o se declara en rebeldía. Ella va donde María Cristina a decirle que no podían renunciar a la fundación. Y en el abrazo de esas dos madres tan diferentes, una con muchos recursos y la otra sin nada, es el abrazo que yo quiero que se dé la sociedad para separar esa gran brecha que hay entre los que tienen mucho y en los que no tienen nada. Esas dos madres se unen en ese abrazo para el proyecto de la fundación de Roberto por el Buencamino. Buena pregunta. Gracias. Yo creo que toda la familia funda a sus hijos en valores. El consumismo, las malas compañías, van desvirtuando esos valores. Y si no se los dan en las casas porque los padres no se los dieron a ellos, en las escuelas le enseñan mucho sobre ética, sobre religión, sobre valores. Entonces, practiquen los valores y jamás tomarán un camino incorrecto, el camino del delito. Gracias. Buenos días, mi nombre es Victoria Castellón y mi pregunta es la siguiente. En la novela aparece un periódico que incluye un segmento sobre buena noticia. ¿Se debería implementar en periódicos nacionales? Es que es muy buena novela también, muy buena observación de la novela, excelente. Miren, es que yo estaba haciendo la novela y yo estaba viendo las noticias, estaba escribiendo notas y yo veo que todo era mala noticia. Yo dije, Dios mío, pero ¿cuándo un medio de esto nos va a dar buena noticia? ¿Por qué nos tenemos que enfocar en lo malo? Miren, también lo hacemos con las personas. Hay personas que tienen muchas cualidades y tienen un solo defecto porque somos humanos y todo el mundo se fija en el defecto y no hace una balanza. Entonces ese balance en la vida es el que nos puede hacer la vida más llevadera. Gracias. ¿Se acabaron las preguntas? Pueden preguntar los profesores también. Díganme si se acabaron las noticias, porque entonces tengo que cerrar el conversatorio, que den las palabras finales la profesora, porque no podemos dejar mucho espacio entre las grabaciones. Buenas tardes, querida Rose. Gusto de saludarte. No estaba dentro del programa, pero me gustaría preguntar si algún estudiante desearía iniciar una novela o quisiera crear nuevos espacios para profundizar y reflexionar como sociedad. ¿Cuál sería el consejo que podrías brindar a estos chicos? Que es una tarea ardua, es una tarea con bastante dedicación, convicción, pero también con un criterio bastante formado y maduro. Y estoy segura que estos bellos estudiantes han gozado de buenas bases. Y solvencia no solamente en el aspecto del esfuerzo de sus padres, sino también de una rica educación espiritual. Me gustaría que eso, en algún momento, si se diera la oportunidad, porque ya la escuela cuenta con un periódico, ellos están creando artículos, ¿cómo podrían llevarla a una novela? ¿Qué consejo le podrías dar? Primero que nada, leer, leer y leer incansablemente. El género, si quieren escribir una novela, lean novela. El ensayo yo lo uso mucho para investigación. Y la poesía, los domingos, para no alejarme de la poesía, que para mí la poesía es la celebración de la palabra. Entonces, una vez que tienen una cultura literaria, en mi página web yo recomiendo libros de creación literaria. Hay muchos y a excelentes precios. Los pueden conseguir en Amazon, en su celular, y son realmente con bajo costo. Ustedes buscan mi página www.losetapia.com, que está en todas las novelas, y buscan tutoriales. Es el segundo enlace. Ahí le dan clic, y el primer video es Escriba Claro. Miren, mi prosa es clara. El que escribe claro tiene lectores. El que escribe complicado y oscuro, comentarista. Yo nada más pasé de una página, no entendí nada, me dio pereza. Entonces, el primer consejo, escriban claro. Yo creo que había una chica que tenía que hacer una pregunta. Los que faltan por preguntar, por favor, uno detrás de otro. Buenos días, mi nombre es Milagro Castillera. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo usted logró conocer el vocabulario de los pandilleros, ya que los menciona en la obra? Claro, porque tuve que hacer un estudio. Eso se llama registro idiomático. Tuve que hacer ese estudio que me ayudaron los chicos del centro de cumplimiento. Yo tengo excelente memoria. Y yo me aprendí esa forma de expresión. Porque el personaje tiene que hablar como es. Esa fue una crítica que me hicieron, que el diálogo de Roberto no tenía sintaxis. Y yo pregunto, ¿los delincuentes hablan con sintaxis? No. Entonces, yo lo tenía que expresarse como es él. Y por eso es que mis personajes son diferentes. Porque a veces se comete el error que hay 20 personajes y todos hablan igual al escritor. Eso es un error garrafado. Gracias. La próxima pregunta. La pregunta es, ¿en quién se inspiró para ser el personaje de María Cristina? María Cristina representa el personaje de la clase media alta. Que muchas veces es indiferente a la realidad de los pobres. Porque están ocupados en sus negocios, en su vida. Eso está bien. Pero la solidaridad llega con un golpe. Como ahora la pandemia. Jóvenes, este ha sido un golpe para todos. Y si no aprendemos, no va a pasar de nuevo. Entonces, aquí aprovecho para decirle medidas de higiene y quédense en casa. Cuiden a esos abuelitos que tanto los quieren. Porque ustedes pueden sobrevivir. Los adultos mayores es difícil. Entonces, cuiden a esos abuelitos. Así es que, la próxima pregunta. Buenos días. Soy Armelina Navarro. Y mi pregunta es, ¿en qué momento decidió el nombre de la obra? El nombre de la obra es como si fuera un enunciado. Roberto, por el buen camino. Para que los chicos sepan. Que no importa. Pagaron la condena. Cometieron un delito. Siempre se puede retomar el buen camino. Dios es misericordioso. Y Él, después de un arrepentimiento. De una reparación. Nos recibe con los brazos abiertos. Que ellos sepan. Que ellos también tienen. La facultad de cambiar de vida. Desde lo sucedido con Susana. ¿Ya tenía planeada la boda de Lilia y Luis Carlos? No. Eso llegó mientras escribía la novela. Porque mientras escribía la novela. Yo quería que ese chico. Que había sufrido tanto. Encontrara el amor. Y miren algo bien significativo. Lilia es personaje bien importante en la segunda novela. Todo esto pasó por la frivolidad de Susana. Si cuando terminan de la discoteca. Se van para su casa. Nada pasa. Pero ella ejerció el poder absoluto sobre su novio. Para que fueran al cajero. Él dijo. Quédate en el campo. Ella no se quedó en el campo. Entonces. Ella provocó. Su propia muerte. Para que vean. Que llega el momento. En que ustedes. ¿Quién va a sacar dinero en la madrugada? Se te acabó el dinero. Vete para tu casa. Ahí hay un mensaje bien importante. La próxima pregunta. Buenos días. Mi nombre es Premila Bacta. Mi pregunta es. ¿Por qué si Roberto es el personaje principal muere? Por eso mismo. Porque cuando muere el personaje principal. Todo el mundo se le cae el libro. ¿Y qué tú piensas? En ese momento. Si es un delincuente. Un chico en alto riesgo. Dios mío. Me estoy jugando la vida. Cuando aprietan el gatillo. Y matan a un padre de familia. Para quitarle la quincena. Que sepan que se están jugando la vida. El que ayer lo mata. No va a morir a sombrerazo. Y entonces. Hay algo particular. Los chicos en riesgo social. Y los delincuentes. No preguntaron. ¿Por qué Roberto muere? Porque ellos saben. Que la. Que la vida del delincuente. Tiene tres destinos. El hospital. La cárcel. O el cementerio. Y ese es el mensaje contundente de la novela. El crimen no para. Aquí Zoom dice que nos da. Diez minutos más. Bueno los cuarenta minutos de ellos. Pero ya avisaron. Así es que. Que pregunten a aquellos que. Todavía no han preguntado. Buen día. Mi nombre es Juliet. Mi pregunta es. Si. El papá de Susana. A pesar de haber confusado. Que él. Mandó a matar a Roberto. ¿Por qué. Porque él no recibió un castigo también. Sí lo recibió. Y el castigo de él. Fue. Trabajar. Con esas personas. Que tanto daño le hicieron. Ustedes pónganse en el. En los. En el cuerpo. De Miguel. Tienen una única hija. Y se la mató. Entonces. Acuérdense. Que en la novela. Los delincuentes. Dijeron que el trabajo. Lo iban a hacer gratis. Porque ellos ya habían. Sentenciado. A morir a Roberto. Lo de Miguel. Fue circunstancial. Entonces. Él lo paga. Pero una vez. Que él está trabajando. Con estos chicos. Que él sueña. Que Tuti lo abraza. Él se perdona. Porque él decía. Tuti me perdonó. No. En ese sueño. Refleja el perdón. Que él se da. Porque él siguió. Durante toda la vida. Y tienen que ver. En la segunda parte. Leerla. Durante toda la vida. Él siguió. Le dedicó. Hasta el último. Aliento. A la fundación. Así es que. Sí lo pago. Gracias. La próxima pregunta. Que ya nos quedan. Ocho minutos. ¿Quién no ha preguntado? ¿Todos ya han preguntado? Profesora. Sí. Hay algunas preguntas. Que no la han hecho. Díganme la profesora. Yo se la contesto. Rapidito. Es que. Ellos también. Tenían una inquietud. Y querían saber. Más o menos. El monto. Del cheque. Que la zona libre. Le daba a la fundación. Eso. No lo voy a decir. Porque yo quiero. Que den muchísimo. Que esas empresas. Que hacen muchos negocios. Den mucho. Miren. Que yo decía. ¡Wow! Que es mucho. Para mí. Para mí. Puede ser mucho. Cien mil. Por una persona. Que tiene. Millones de millones. Quinientos mil. No es nada. Entonces. Lo quise dejar así. ¿Cuál es la otra pregunta? Y ya despide. Profesora. Porque tenemos. Tenemos. Como cuatro minutos. Tenemos dos estudiantes. Que querían despedir. Mucho gusto. Profesora. Buen día. Antes de despedir. Quisiera hacer una pregunta. Sí. Dime. Buen día. Mi nombre es Daniel. Y mi pregunta es siguiente. El acto de Max. Una historia de amor. En la que John y Holly son protagonistas. ¿Era fuente de inspiración. Para crear. El romance. Entre Lina. Y Luis Carlos. Sí. Totalmente. Es que toda novela. Tiene que tener muerte. Romance. Situaciones de conflicto. Tiene que tener. Todos los componentes. Que tiene la vida. Porque es una novela realista. Gracias. Buen día. Mi nombre es Casey Cárcamo. Y me gustaría. Consultarle. Si usted considera. Que la sociedad. En la que usted se basó. Un par de años atrás. Para escribir la novela. Ha cambiado. Positiva. O negativamente. ¿Y por qué? Ha cambiado. Ya la mayoría de las personas. La mirada. Hacia el chico. Que quiere cambiar. Que quiere rehabilitar. Es una mirada piadosa. Antes era una mirada de desprecio. La sociedad está cambiando. Y tiene que cambiar muchísimo más. Y el gobierno. También tiene que hacer. Un gran esfuerzo. Para que los chicos. No dejen. No dejen de estudiar. Miren. Esos chicos delincuentes. Han desertado del colegio. Entonces. Si se impide. La deserción escolar. Vamos a combatir. La delincuencia juvenil. Y el pandillerismo. Muchas gracias. Buenos días. Y mi nombre es Gislendo Míguez. Y mi pregunta es. ¿Qué es lo que siente o hace que un escritor inicie sus ideas para comenzar una nueva obra? Bueno. Yo te voy a decir que yo quise ser escritora desde muy jovencita. Pero la persona que me inspiró fue el profesor Roberto Carrillo. Mi profesor de español. Me hizo amar la literatura. Y cuando tú quieres escribir. No hay quien te detenga. Aunque diga. Eso no da. Eso no sirve. Tú sigues adelante. Así es que. Y el impulso de la primera obra. Es cuando estás listo. Ahí. Tú no puedes dejar de escribir. Ya tenemos. Yo creo que tres minutos. Yo creo que ya debe venir la despedida. A menos que haya un estudiante que no haya preguntado. El que no ha preguntado. Que inmediatamente haga la pregunta. Buenos días señora Rosmery. Yo soy Diego Ramos. Y mi pregunta es. Si tuvo algún colaborador o persona que le haya ayudado. En la creación de la novela. No. En la creación de la novela. Yo no recomiendo. Nada más que el escritor. Si en la revisión de la novela. Uno debe ser responsable. Para dárselo a un especialista. Mi editor literario es Ariel Barría. Y mi correctora de estilo. Es la. Una amiga mía. Que eso lo hace con mucho amor. Aurora Reina de Suárez. Así que yo tengo corrector de estilo. Y editor literario. Pero la historia la hago yo. Donde meten mucha gente en la mano. Nada que ver. Mi querida. Preguntas que ya sé. Ya. Ya preguntaron todos. Profesora. Sí. Ya. Ellos finalizaron. Voy a hacer. En nombre de los estudiantes del colegio Badí. Le agradezco. Señora. Rock Maritapia. Es un honor para nosotros. Y también una fuerte inspiración. Muchísimas gracias. Bendiciones. Y un abrazo. Y ya saben muchachos. Quédense en casa. Y en las farmacias. En el machetazo. Y en el extra. Cuando van a comprar comida o medicamentos. Pueden comprar la continuación. Veinte años después. Lean por su cuenta. No se lo tiene que mandar un profesor. Ustedes van a quedar tan encantados. Como Roberto por el buen camino. Y jóvenes. A leer. A leer incansablemente. Y recuerden que yo estoy cerquita de ustedes. Estoy a la distancia de un clip. Un abrazo. Gracias mi querida Rosemary Tapia. Agradecemos que usted haya dedicado parte de su valioso tiempo. En compartir con todos mis chicos. Y la profesora Mavis que también está presente. Y con mi persona. Bendiciones. Que Dios la cuide mucho. Como no. Hasta mañana profesora. Nos vemos mañana. Y ya saben. Yo siempre voy a estar para ustedes. Un fuerte abrazo.